¡Ho, ho, ho! ¡Buenos días, Bruins! Estoy aquí con Melanie y María, y ellas tienen sus anuncios de la mañana. ¡Buenos días, Bruin! Mi nombre es María. Y yo soy Melanie. Y tenemos los anuncios del día. Los estudiantes del día son Celeste Cortés, reconocidos por la señora Lonson. Celeste siempre tiene una sonrisa en su rostro. Ella es genial para ayudarme con la traducción al español y aprovecha la oportunidad para ayudar de cualquier manera posible. Apreciamos su ayuda como TA en la oficina de consejería. Y Camila Alambrano, también conocida por la señora Lonson. Camila es muy buena para compartir sus increíbles talentos artísticos en la oficina de consejería. Si no está ayudando o creando su obra de arte, por lo general está leyendo un libro. Camila es muy trabajadora y una gran TA. ¡Buen trabajo, chicos! El centro de consejería está loco en esta época del año. Así que los apreciamos mucho. Tanto que si vienen a la biblioteca, le daremos una comisita y un regalo. ¿Disfrutas del teatro? ¿Obras de teatro? Si lo haces, ven a ver nuestra actuación del CIGO. Si no lo haces, ven a ver el CIGO de todos modos. Y este es un espectáculo tan bueno que te hará cambiar de opinión. Las funciones estarán hoy y mañana. Todas las funciones comienzan a las 7 pm en el pequeño teatro. Es una excelente manera de relajarse después de enviar todas las tareas finales del semestre. Vengan todos a nuestra Asamblea de Artes Escénicas este viernes. Tendremos actuaciones increíbles de nuestros programas de artes escénicas celebrando la fiesta como una pequeña despedida para ustedes. Será una forma divertida de apoyar a sus compañeros, así como de culturizarse con un poco de alegría navideña. No seas un escurier y ven a divertirte, ven a celebrar cualquier festividad que se les con el alumnado. Espero que estés allí. Tenemos una improvisación más antes de que termine el año. El año calendario, por supuesto. Ya conoces el ejercicio. En el pequeño teatro, en el almuerzo. Ve allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con los deportes! Tenemos lucha libre hoy en casa de las cuatro y media. Vengan y apoyan a nuestro increíble equipo de lucha libre. Nuevamente, quiero enfatizar que si no has visto a nuestro equipo de lucha libre este año, no has visto lucha libre en absoluto. Vengan a ver algunos individuos intensos e impresionantes. Tenemos baloncesto femenino en Marincrest hoy a las siete pm. Ven tan pronto como a las tres y media para ver a nuestros equipos JV y sophomore. Ahora queremos promocionar este juego, así que reúna a todos los que puedas. Arrastra a ese amigo que se sienta en su habitación en su teléfono todo el día. Sabes de quién estoy hablando. También tenemos a nuestros muchachos jugando baloncesto mañana en Stambord. Va a ser intenso. Asegúrate de estar ahí. Finalmente, mañana tenemos un Alpine Swim Invitational en Lehigh Legacy a las cuatro pm. Ven y apoya a nuestro increíble equipo de natación mientras compite. Eso es todo para hoy. Gracias por ver. Y recuerden, Dejen su huella. El Alpine Swim Invitational El Alpine Swim Invitational